Y creo que eso es lo que ha conllevado que estén improvisando, como lo estamos viendo en estos momentos. Es un problema que ni el CIS de Tezanos puede en estos momentos ya callar. Y me refiero a la sangría que estamos viendo en las encuestas. De forma tendencial, Pedro Sánchez del PSOE, están bajando. Están bajando en favor de un fijo cada vez más fuerte. Están bajando, por tanto, también de un centro y derecha, Vox también, cada vez más fuerte y que suban mayoría. El trasvase de votos, recuerdo, en las anteriores elecciones en Andalucía fue brutal. El 17% de trasvase de votos entre PSOE y Partido Popular. Con lo cual, hay un problema. Y creo que esto es un dato evidente, es un dato objetivo. ¿Qué pasa aquí? Que la única alternativa que cree Pedro Sánchez que existe para poder llegar en un futuro a volver a gobernar España, que yo lo veo prácticamente imposible, pero si hay una alternativa es sumando de nuevo ese gobierno Frankenstein. Y aquí entramos ya en otra derivada. ¿Quién es el socio ahora mismo de Pedro Sánchez que está siendo el más fiel? Es Bildu. Pedro Sánchez, como dicen muchos compañeros periodistas, no ha girado a la izquierda. Ha girado a lo proletarra, que es diferente. Una cosa es girar a la izquierda y otra cosa es girar al mundo proletarra. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez en los últimos meses, sobre todo? Se ha intensificado ese giro proletarra hasta el punto de que la ley de memoria democrática, o ley de memoria histórica, como la quieran llamar, la ha pactado íntegramente con Bildu. Y es más, Bildu ha escrito parcialmente esa ley. Entonces, hay un giro proletarra. O sea, no hay un giro a la izquierda, como dicen, hay un giro proletarra que es diferente. O sea, un giro a la izquierda se puede entender, pero un giro proletarra yo creo que incluso es más difícil de digerir. Claro, esto ha generado que haya una desconfianza absoluta entre la ex ejecutiva, ya podemos decir, y el propio Pedro Sánchez y viceversa. ¿Esto qué ha conllevado?